Buenas tardes, la verdad que se dio lo que tanto buscamos, que tanto nos gustó también. Lo importante fue que ganamos, que los equipos se notan más acazados que acá en Chile. ¿Y cómo les sentís en el árbol? La verdad que muy bien. O sea, cuando llegué acá sabía que iba a ser un reto, una de la particularidad, sabiendo que había que trabajar en el marco, que había tenido un buen campeonato en el año pasado. Bueno, yo también estuve, aparte estuve, desde el grano, desde el ramayo. Y bueno, hoy estuve, no sé, el partido pasado, pero toda la semana luché. Y bueno, sí, porque sí, cambié la mano, y no me pasé la mano. O sea, no sé qué trabajo, o sea, es el primero que me contiene. Bueno, rápidamente, y yo un poquito, con base, que te prometen la cara. Y de la jugada no va a jugar como quieran, como quieran, como quieran, como quieran. Quedé el rebote largo, y me tiró la pelota. O sea, yo sentí, yo sentí la caída en el piso. Bueno, entonces estaba comiendo pasto un poco. Pero, no, o sea, no sentí dolor en la cara, pensé que, no sé, que me había chocado con mi palo al principio, porque no entendía por qué había terminado el piso. Pero bueno, por suerte me hicieron que, este, la saqué muy bien por la cara. Gracias por ver. Bueno, gracias, muchas gracias. 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 Gracias.